Música 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 en el cielo y el señor yo creo en tu palabra yo creo en tus promesas oh Dios yo creo en lo que tu harás Señor en lo que Dios hace decir de mi vida por eso decimos Señor recibe tu la gloria en tu cielo y el señor 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 en lo que Dios hace decir de tu poder a los que estamos aquí creo en tu Amén. 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 Amén.